Hola mis amigos, soy Verónica Garza y hoy juntos vamos a cocinar y gozar unas semitas. Los ingredientes que vamos a usar son harina de trigo blanca, harina de trigo integral, nuez picada, manteca de puerco, semilla de anís, rama de canela, piloncillo picado, sal y polvo de hornear. La receta completa la puedes encontrar en la descripción del vídeo. Y bueno, vamos a empezar. En una taza de agua se pone a hervir la canela y el anís hasta que reduzca a media taza de agua. Se cuela y se deja enfriar este líquido. Se mezclan las harinas, la sal y el polvo de hornear. Se agrega la manteca y se incorpora con la mano a que quede arenosa la mezcla. Se agrega nuez y piloncillo. Se une con el agua de canela y anís. Se forman las semitas de 10 centímetros de diámetro y se hornean a 350 grados Fahrenheit o 175 grados centígrados durante 15 minutos. Se pueden voltear las charolas a mitad de tiempo para que se doren parejito. Y aquí están las semitas. Si te gustó la receta dale like y suscríbete a mi canal. También te invito a visitar mi página www.cocinarygozar.com Y recuerda, hoy es un buen día para cocinar y gozar. ¡Suscríbete al canal!